Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Nihao Jewelry. Mi nombre es Pato Madrazo y el día de hoy les voy a compartir tips para emprender un negocio de joyería con poco dinero desde nuestra experiencia en la empresa. Y sé que muchos tienen la idea de que se necesita muchísimo dinero y una gran inversión, pero eso no es del todo cierto. Así que presten atención a todo lo que les voy a contar en este video. Para empezar, es importante entender que la joyería es un excelente negocio para emprender. Tiene un alto potencial de crecimiento y rentabilidad. Lo mejor es que se puede comenzar con muy poco capital. Si lo hacen de la manera correcta, en poco tiempo podrían tener un negocio muy próspero. Ahora, uno de los mitos más comunes es que importar de China es muy complicado y costoso, pero esto no podría estar más lejos de la realidad. De hecho, en Nihao Jewelry sabemos que traer productos de China es bastante accesible, contrario a lo que muchos piensan. Con tan solo 200 dólares cuentas con un capital para empezar. Puedes encontrar proveedores en China que te vendan joyería al por mayor a precios increíblemente económicos. Así tendrás inventario con una mínima inversión. Una de las mejores estrategias es comenzar con joyería al mayoreo. Esto te permite obtener los productos a bajo costo y revenderlos con altos márgenes de ganancia. No es raro conseguir utilidades entre el 500% y hasta el 1000% sobre la inversión inicial. Mi recomendación es buscar un proveedor en China que tenga una amplia variedad de joyería como lo hacemos aquí en Nihao Jewelry. Entre más opciones haya, más fácil será elegir piezas atractivas y que se ajusten a lo que buscan tus clientes. En nuestra plataforma contamos con más de 150 mil productos disponibles. Otro punto importante es no preocuparte por los trámites de importación o impuestos aduanales. En Nihao Jewelry nos encargamos de todo el proceso logístico. Nosotros gestionamos la producción, control de calidad, envío internacional y hasta los aranceles de importación. Sé que muchos se preguntan, ¿realmente se puede empezar un negocio de joyería exitoso invirtiendo tan poco? La respuesta es un absoluto sí. El capital no lo es todo, también se necesita una buena estrategia de ventas y de mercadeo. Te voy a dar 5 consejos clave para emprender en este negocio de manera inteligente. 1. Elige los productos correctos. Enfócate en joyería al mayoreo que tenga demanda y márgenes altos. Prioriza los diseños de moda. 2. Ofrece variedad. No te limites a unos pocos productos. Entre más amplio sea el catálogo, mejor. 3. Fija precios competitivos. Una ventaja de comprar al mayoreo en China es poder establecer precios accesibles. 4. Promoción efectiva. Usa técnicas de marketing digital para dar a conocer tu negocio y atraer clientes. 5. Excelente servicio. La atención al cliente es determinante para generar ventas repetidas y referidos. Espero que estos consejos te sirvan para ver que no hay excusa para no comenzar tu propio negocio de joyería. Con creatividad, dedicación y una buena ejecución, se puede construir un negocio redituable. Y si aún tienes dudas, no olvides que puedes contar con el apoyo de Nihao Yewuri. Nosotros tenemos más de 10 años de experiencia ayudando a emprendedores a iniciar y hacer crecer su negocio de joyería importada. Nuestros expertos te guiarán en cómo seleccionar los mejores productos, te ayudaremos con los trámites de importación y hasta con estrategias de venta. Definitivamente te recomendamos Nihao Yewuri si estás listo para lanzarte como emprendedor. En fin, espero que esta información te haya sido útil. No dejes que el miedo o las dudas te detengan de comenzar ese negocio que tanto has soñado. Con decisión y los pasos correctos, en poco tiempo podrías estar disfrutando de un negocio propio y exitoso. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal de Nihao Yewuri. Para más contenido valioso como este, síguenos. Hasta la próxima.